Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis Transformers y esta es una figura que he estado anhelando por mucho tiempo conseguirla y por fin la tengo en mis manos, de hecho la compré en la última navidad y bueno, ahora en esta ocasión el video review es una, bueno como yo ya dije es una figura de Studio Series y se trata en esta ocasión de Transformers Studio Series Dino de Transformers Dark of the Moon clase deluxe, bueno acá pueden ver esta figura como yo ya le dije este personaje Autobot es Dino precisamente y bueno como todos sabemos Dino en Transformers 3 o Dark of the Moon como quieran decirle Dino precisamente es un Autobot con acento italiano es por eso que es un vehículo de la marca Ferrari como todos sabemos su modo alterno es un coche deportivo Ferrari modelo 458 Italia pero como todos sabemos Hasbro no posee la licencia de la marca del cabalino rampante ya que ya que no solamente no tiene los famosos emblemas de la marca italiana Maranello sino que además este no es el mismo Ferrari 458 Italia que aparece en la película no es el mismo diseño como ustedes pueden apreciar y bueno ¿y por qué este Autobot se llama Dino? bueno recordemos que bueno como yo ya le dije anteriormente Dino es un Autobot con acento italiano Dino precisamente se llama así en homenaje a Dino Ferrari quien fue quien fuera el hijo del fundador de la casa automotriz de Maranello Dino Ferrari que como sabemos era el primer hijo de Enzo Ferrari por eso de ahí viene su nombre y otra curiosidad acerca de este personaje a pesar de que es un a pesar de que este modelo a pesar de que su modo alterno no es un vehículo licenciado ese es su nombre y bueno recordemos que hoy en día recordemos que hoy en día la licencia para los juguetes de los coches de la marca Ferrari la tiene hoy en día la juguetera china multinacional que ahora tengo el Initiando pero entonces se llama año 132 y en las noches alejieron la utilización por sucesión que es 12 Heavens aneximo aneximo la estadounidense Maesto y la italiana Burago recordemos que hoy en día Burago tiene Recordemos que hoy en día Maycheong como yo ya dije a través de Burago y Maest 가족 tiene la licencia de de la marca Ferrari recordemos que anteriormente la tuvo hasta el año 1014 Mattel a través de su marca Hot Wheels esta es la máxima competidora de la marca Hasbro y bueno eso es todo lo que sé en cuanto a este personaje y bueno acá pueden verlo, bueno podemos ver que como yo ya dije el color que predomina en este coche es el color rojo podemos ver que están simulados sus limpia para brisas también están simulados sus retrovisores, bueno están simuladas las puertas así como también las perillas precisamente podemos ver que está simulada la parrilla así como también están simulados los faros, las luces frontales bueno podemos ver que están simuladas las luces de freno color rojo, podemos ver que tiene tres tubos de escape escape o escape o salida de escape como quieran decirle está simulada la parrilla posterior también bueno está simulado también la parte la tapa de en donde se simula donde se ubica el motor podemos ver que tanto los cristales los cristales tanto de del parabrisas como de las ventanas laterales y la ventana posterior del del motor son transparentes podemos ver que las llantas son plateadas precisamente muy muy bonita esta figura bueno podemos ver que las ruedas de mi de mi figura pueden hacer que el vehículo se mueva libremente pueda girar libremente y bueno ahora sin más que decir vamos a empezar con la transformación de la figura bueno lo primero vamos a vamos a abrir estas secciones ahora a continuación ahora a continuación vamos a vamos a desprender aquí ahora vamos a continuación a retirar sus sus espadas que son sus armas bueno ahora a continuación vamos a ahora a continuación vamos vamos a subir un poco la toma ahora a continuación vamos a vamos a liberar estas piezas que son sus brazos bueno ahora vamos a ahora vamos a desprender aquí bueno bueno vamos a sacar estas otras piezas que son que van a ser sus piernas bueno ahora a continuación vamos a doblar esto ahora vamos a vamos a doblar esto vamos a bueno es es bastante difícil de transformar esta figura vamos a ahí sí así ¿Qué es lo que me gusta? Y ya está. Y ya está. De hecho es muy difícil de transformar esta figura. Y ya está. 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 Bueno, las puertas quedan como alas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Dark of the Moon versión Studio Series. Total y absolutamente transformado en su modo robot. Bueno. Y acá pueden ver en plenitud cómo es el modo robot de esta figura. Y bueno. Ahora, a continuación voy a hacerle. Y ya está. Y ya está. La articulación de la articulación de esta figura. Bueno, vamos a ver que tiene articulación. Tiene articulación completa en su... y ya está. Y ya está. No tiene articulación completa en la cabeza. No tiene articulación completa en la cabeza. Las piernas. Las piernas. Las piernas. y ya está. Y ya está. Y ya está. lo tenemos en su modo robot completo, bueno, ahora espéreme un momento, voy a hacer unos comparativos de tamaño con otros estudios que tengo espéreme un momento bueno, aquí tenemos una comparación doble con Cogman de junto a Cogman de Transformers The Last Knight precisamente y también mi otro estudio series, en este caso otra figura de Dark of the Moon Ratchet bueno, podemos ver que las las tres figuras que ustedes están viendo en pantalla son de la misma estatura ya que las tres son clase de looks y bueno, voy a ponerlas en sus respectivos lugares y bueno, finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos de Transformers, de cualquier franquicia Transformers como yo se lo recomiendo 100% y bueno y quiero decirles que esta figura como yo ya dije la compré para la Navidad para la última Navidad que se celebró y además yo me enamoré mucho de esta figura cuando la vi por primera vez y bueno y también recordarles que estoy pensando en adquirir figuras de la de la de la franquicia World for Cybertron de la trilogía World for Cybertron en algún momento estoy pensando en comprar primero los de Kingdom y también quiero comprar algunas de Siege y Air Rise y bueno y también quiero comprar figuras de Transformers Legacy en algún momento y bueno así que más adelante voy a voy a pensar en eso y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma a las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao